Empezamos con el presupuesto. Dice, en el año 2007, la Sociedad Letras S.A. Domicilada en Madrid fue objeto de un procedimiento de inspección por el Instituto Sociedad del Ejercicio 2003-2004, en el que se decidió remitir el expediente al Ministerio Fiscal por la posible existencia de delito contra la Hacienda Pública, en ambos ejercicios. La sentencia en la que se condenó a la sociedad resultó firme en el año 2011. El 17 de diciembre de 2011 se recibió la Agencia Tributaria el testimonio de la sentencia firme en la que se determinó la responsabilidad civil de 200.000 euros. Por otra parte, la sociedad había sido objeto de un procedimiento de comprobación evitada por el Impuesto Sociedad del Ejercicio 2009. En dicho procedimiento se requirió a la sociedad los libros registros de factura emitida y recibida. En el año 2012, el equipo de inspección número 3 de la delegación de entrada de grandes contribuyentes dictó un acuerdo de inicio de un procedimiento de inspección respecto a la sociedad en relaciones hipotosociales de los ejercicios 2009 y 2010. Previamente al inicio se había recibido una denuncia de don Pablo Pérez, un antiguo trabajador de la sociedad, acerca de la existencia de irregularidades en la contabilidad. La comunicación de inicio se notificó el 12 de enero del 2012 y en ella se fijó el 17 de febrero del 2012 para comparecer en las oficinas de la inspección y se requirió la aportación de los libros de contabilidad y toda la documentación disponible acerca de una operación realizada con una sociedad vinculada. El 14 de marzo del 2012 se recibió en la delegación central de grandes contribuyentes una solicitud de informe del defensor del pueblo, ya que don Pablo Pérez se había quejado al mismo por no haber recibido información acerca de su denuncia. También se recibió en esta delegación central un informe de la Unidad Central de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública acerca de la posible existencia de un delito fiscal en el año 2009. La sociedad aportó en la primera comparecencia la documentación que se le había requerido y en diligencia se recogió dicha circunstancia y se fijó una fecha, el 28 de marzo del 2012, para que la inspección realizara una apersonación en los almacenes de la entidad para conocer su proceso productivo y cómo estaba organizada. El día de la apersonación nadie acudió para atender a la inspección y así se recogió en diligencia. Al día siguiente, el representante de la sociedad explicó que se había encontrado indispuesto y solicitó que se fijara una nueva fecha dentro de como mínimo diez días. El 18 de abril del 2012 se realizó la apersonación. El 20 de abril del 2012 la sociedad presentó una solicitud de ampliación de la extensión del objeto del procedimiento al ejercicio de 2011. Alegó que estar sometida continuamente a procedimientos de inspección era costoso para ella. Se denegó su petición. Tras examinar la información de la que se disponía el actuario, consideró necesario efectuar un requerimiento de información a Alemania, puesto que sin los datos que había de aportar una empresa alemana que había realizado una operación con la sociedad inspeccionada, no se podía continuar el procedimiento. Envió el requerimiento el 26 de abril del 2012 y la información llegó el 15 de junio del 2012. Al examinar la documentación recibida, el actuario consideró que podría existir un conflicto en la aplicación de la norma tributaria como consecuencia de determinados negocios jurídicos realizados entre la sociedad inspeccionada y la domiciliada en Alemania, en el ejercicio 2009. Al ser una operación de cuantía elevada, lo consultó con el inspector jefe, que estuvo de acuerdo en regularizarla. Más cosas que tenemos por aquí. Dice, ante la complejidad observada durante la instrucción y una vez transcurridos cinco meses desde el inicio, el actuario consideró que podría proceder a la ampliación del plazo del procedimiento y lo propuso al inspector jefe, que no lo consideró oportuno. Terminada la instrucción, se inició el trámite de audiencia y se puso de manifiesto el expediente. Durante el trámite de audiencia, el representante manifestó su intención de firmar en conformidad la regularización propuesta por la inspección en lo que se refiere a determinados ajustes relativos al incremento de la cuantía de las ganancias patrimoniales declaradas y a la no consideración como deducible de determinado gasto. Sin embargo, manifestó su disconformidad en la parte de la regularización derivada del conflicto en la aplicación de la norma. Al día de la firma de la acta, 24 de septiembre de 2012, el acto había entregado al representante de la sociedad los acuerdos de inicio y procedimientos anteriores y una propuesta en la que se planteaba la imposición de una sanción por infracción del artículo 191 de la Ley General Tributal. El 22 de enero de 2013, el inspector jefe se abrió el expediente, disminuyó la cuantía regularizada porque consideró que determinados gastos que la sociedad había considerado deducible si lo eran y firmó el acuerdo de liquidación. Asimismo, dictó un nuevo acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. Contra el acuerdo de liquidación se presentó una reclamación con una iniciativa, se aportó un aval bancario y la deuda y la sanción quedaron suspendidas. El Tribunal Económico del TEAC dictó resolución el 30 de diciembre de 2013. Este tribunal estimó parcialmente la reclamación y consideró que determinados gastos que se indicaban en la resolución y que habían sido regularizados por la inspección sí que eran deducibles. Y a partir de aquí, pues nada, ya te hace una serie de cuestiones. Dice, primera cuestión, indique en qué departamento de la delegación central de grandes contribuyentes está integrada el mencionado equipo de inspección número 3. ¿Tendrá carácter, apartado B, o sea, letra B del apartado 1? Dice, ¿tendrá carácter vinculante al informe recibido durante el procedimiento de la Unidad Central de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública? Apartado 2. ¿El denunciante puede ser parte del procedimiento inspector? B. ¿Qué órgano debe examinar la denuncia? Apartado 3. ¿Qué diferencias hay entre el alcance y la tensión del procedimiento? Siguiente, apartado B. Letra B. ¿Qué alcance pueden tener los procedimientos de inspección? Letra C. ¿Se puede solicitar la reducción o la ampliación del alcance o el objeto del procedimiento? Apartado 4. Letra A. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que se acuerde la ampliación del plazo del procedimiento y cuáles pueden ser las causas para acordarla? Apartado B. ¿Fue correcto tramitar el procedimiento de inspección en relación con el mismo sujeto y objeto que se había tramitado un procedimiento de comprobación ilimitada? Apartado 5. Indique cuál puede ser la tramitación de un acta de conformidad. Apartado B. De la ley del apartado 5. O sea, letra B del apartado 5. ¿Es posible la conformidad parcial? Indique cómo se tramita. Apartado C. O sea, letra C del apartado 5. Teniendo en cuenta que junto con el acta de conformidad, con resultado de ingresar, se entrega un documento de ingreso. ¿Puede ingresarse el importe de la regulación contenida en el acta de conformidad al día siguiente a la fecha del acta? Apartado 6. Letra A. ¿Fue correcta la actuación del inspector jefe al tramitar el acuerdo de liquidación? Apartado 6. Letra B. ¿Se ha dictado el acuerdo de liquidación fuera de plazo? Letra C del apartado 6. Ante la gran importancia para el procedimiento de conocer a fondo la operativa de la empresa alemana, ¿podría haberse planteado la posibilidad de que el actuario se presentara en el domicilio de la empresa alemana en Frankfurt? Apartado 7. Letra A. Procedimiento de sancionador. Apartado 8. Suponiendo que el mismo día que la sociedad se presenta a la reclamación de la economía administrativa, presenta también un recurso de reposición. Dice, ¿es correcta la presentación de la reclamación del recurso el mismo día? Apartado B. O sea, letra B del apartado 8. ¿Qué plazo existe para la presentación de la reclamación de la economía administrativa? Letra C del apartado 8. ¿Qué puede hacer el orden de inspección si al recibir el inscrito reclamación con las alegaciones consideran que deben estimarse las pretensiones de la sociedad? Bueno, pues nada, por aquí tenemos un supuesto, ¿vale? Pues empezamos a ver cosas. Bueno, primero como siempre, ¿vale? Marca de la casa. Vamos a sacar aquí un pequeño esquimilla de lo que tenemos, ¿vale? Vale, pues aquí en principio tenemos lo siguiente. Vale, tenemos lo siguiente. Se supone que estamos hablando, estamos aquí, el año 2007. Vale. Año 2007. Se supone que tenemos aquí la sociedad, letra S.A. y se produce un procedimiento de inspección sobre el impuesto de sociedades del 2003 y del 2004, ¿vale? Se supone que se remite el expediente al Ministerio Fiscal. Remite el expediente al Ministerio Fiscal, ¿vale? Ya que hay un posible delito. Vale. Posteriormente, el 17 de diciembre del 2011, ya te empiezas a poner fachas por aquí. Vale. El 17 de diciembre del 2011, se recibe en la agencia tributaria, en la agencia tributaria, una sentencia firme, sentencia firme por una responsabilidad civil, responsabilidad civil de 200.000 euros, ¿vale? Luego, posteriormente, se supone que se inicia un procedimiento de comprobación limitada de impuestos de sociedades del año 2009, ¿vale? Por aquí, como consecuencia de la denuncia, denuncia un trabajador, ¿vale? Y se supone que se inicia un procedimiento de comprobación limitada del impuesto de sociedades del 2009, ¿vale? Pues nada, el 12 de enero, posteriormente, el 12 de enero del 2012, se supone que se inicia un procedimiento de inspección sobre el impuesto de sociedades del 2009 y el impuesto de sociedades del 2010, ¿vale? Se supone que se le requiere para que el 17 de febrero aporte los libros de contabilidad y operaciones de sociedades vinculadas. Bueno, bueno, si queréis probar aquí, 17 de febrero, ¿vale? Se supone que se le requiere para que aporte los libros contables, ¿vale? Y operaciones vinculadas, ¿vale? Bueno, para el que no sepa que son operaciones vinculadas, operaciones vinculadas son aquellas operaciones que serán que entre las personas que se hace existe una vinculación, bien sea, a lo mejor, si una empresa, pues a lo mejor, entre, resulta que está Pepito Pérez, estado de administrador, resulta que se hacen operaciones con la mujer, por eso podría ser una operación vinculada, ¿vale? Porque existe vinculación, ¿vale? Y eso, pues, obliga a la ley a valorar los valores de mercado para que no haya fraudes, ¿vale? Más cosas que tenemos por aquí. El 17 de febrero, se voy a poner por aquí, 17 de febrero del 2012, ¿vale? El 17 de febrero del 2012 se supone que aporta la documentación. Aporta la documentación. Siguiente fecha, 14 de febrero, 14 de marzo, perdón, 14 de marzo. El 14 de marzo, se solicita un informe del defensor del pueblo, aquí, solicita informe del defensor del pueblo, ¿vale? Por un lado, y luego por otro, un informe de la unidad central, informe de la unidad central, ¿vale? De coordinación de delitos. De coordinación de delitos, ¿vale? Vale, aquí se exige un informe por parte del defensor del pueblo, y por otro lado, se le pide a la agencia tributaria un informe, ¿vale? Relacionado con el tema de cuestiones de delitos, ¿vale? Es lo que te dice el supuesto. Luego, más cosas que tenemos por ahí. 28 de marzo, siguiente fecha que aparece por ahí. 28 de marzo del 2012. Aquí se persona la inspección en los almacenes. Se persona la inspección en los almacenes. Y resulta que no la atiende nadie. No atiende... O sea, se persona allí y no lo puede atender nadie. ¿Vale? Se supone que el 18 de abril... Bueno, ahí te dice que está enfermo y tal, y que no pude asistir, pero bueno. Solicita, digamos, otra personación, y se supone que se persona el 18 de abril del 2012. ¿Vale? Aquí se produce una nueva personación. Vale, más fechas que tenemos por aquí. El 20 de abril. ¿Vale? El 20 de abril del 2012. ¿Vale? Se supone que se requiere información a Alemania. Requerimiento de información a Alemania. ¿Vale? Luego, el 26 de abril. 26 de abril del 2012. El 26 de abril del 2012 se envía el requerimiento... se envía el requerimiento a Alemania. ¿Vale? El 15 de junio llegó la información de Alemania. 15 de junio se supone que llegó la información de Alemania. ¿Vale? Vale, se analiza esa información. Aquí, en principio, no te da ninguna fecha. Se supone que se analiza la información y tenemos lo que se llama un conflicto en la aplicación de la norma que aparece en el artículo 15. ¿Vale? Más cosas que tenemos por ahí. Se supone que se le da un trámite de audiencia, ¿vale? Y se dicta una acta de conformidad. Ahí no te da la fecha. Se supone que aquí tenemos un trámite de audiencia. No sabemos exactamente lo que dice la fecha. Trámite de audiencia y tenemos una acta. Y la acta tenemos una parte es una acta de conformidad parcial porque se supone que una parte que está conforme y otra parte que está conforme. ¿De qué está conforme? Pues está conforme con las ganancias patrimoniales que se detectan, ¿vale? Y con los gastos que son no deducibles. Ganancias patrimoniales no justificadas, ¿vale? Y también está de acuerdo con ciertos gastos gastos no deducibles, ¿vale? Y presenta una disconformidad ¿vale? Con respecto a los conflictos en la aplicación de la norma. Con eso no está de acuerdo. En la aplicación de la norma. ¿Vale? El 24 de septiembre creo que era se firma 24 de septiembre se supone que aquí se firma el acta de conformidad. ¿Vale? Y se inicia se inicia el procedimiento sancionador. ¿Vale? Se supone que se va a sancionar por el artículo 191 de la ley general tributaria. ¿Vale? Y ya por último 22 de enero 22 de enero del 2013 aquí tenemos que el inspector jefe se supone que disminuye la regularización disminuye la regularización como consecuencia de que hay ciertos gastos hay ciertos gastos que son deducibles que se había considerado que no eran deducibles gastos deducibles como consecuencia de eso se procede a regularización. ¿Vale? ¿Vale? Posteriormente por aquí se supone que pone una reclamación económico-administrativa ¿Vale? Y aporta un aval para suspender el proceso. Aporta un aval. ¿Vale? Y después por último tenemos aquí que el TAC el Tribunal Económico-Administrativo estima parcialmente la reclamación estima parcialmente la reclamación ¿Vale? Y determina por cierto gastos deducibles determina gastos deducibles Bueno por grosso modo digamos que esto es lo que tenemos aquí ¿Vale? Bueno en función de eso nos vamos y empecemos a contestar cosas ¿Vale? Primera cuestión que tenemos por ahí ¿Estamos o no estamos? ¿Sí, no? Vale La primera cuestión Bueno, la primera cuestión es un poco rara porque son de resoluciones ¿Vale? Pero bueno lo voy a decir ¿Vale? Entiendo que no se haya hecho bien pero bueno os lo digo ¿Vale? Son resoluciones que hay por ahí ¿Vale? Vale La primera os lo voy a decir yo ¿Vale? Porque supongo que no la habéis hecho que no la habéis encontrado Vale porque son resoluciones no bien en la iglesia del tributo ni en los reglamentos ¿Vale? Vale Pero bueno yo os lo digo ¿Vale? Primera cuestión que ponemos por aquí Dice la primera cuestión Punto uno Dice Indique en qué dependencia de la delegación central de grandes contribuyentes está integrado el mencionado equipo de inspección número 3 Y después la segunda ¿Tendrá carácter vinculante el informe recibido durante el procedimiento de la unidad central de coordinación de delitos contra la hacienda pública? Bueno Como os digo entiendo que no la habéis encontrado por ningún sitio ¿Vale? Porque son resoluciones que hay por ahí ¿Vale? Evidentemente ya tenéis bastante tenéis bastante con estudiar la ley general tributaria de los reglamentos como para estudiarse todas las resoluciones ¿Vale? Pero bueno Os lo voy a decir yo ¿Vale? Pues para que lo apuntéis por ahí ya lo tenéis Pero bueno Entiendo que nadie No creo que nadie la haya encontrado Pero bueno Si habéis encontrado pues bien Son resoluciones ¿Vale? La primera dice Indica en qué departamento de delegación central de grandes contribuyentes está integrado el mencionado equipo de inspección número 3 ¿Vale? Bueno Estamos en el apartado 1 ¿Vale? Pregunta Letra A ¿Vale? Bueno Esta la voy a decir yo Supongo que nadie la habrá encontrado por ahí Es la resolución 26 de diciembre Os lo digo yo ¿Vale? Estos son resoluciones ¿Vale? Resolución del 26 de diciembre del 2005 Esto no tiene que preocupar ¿Vale? Porque yo no sé si habrá mucha gente que se estudie la resolución A lo mejor hay alguno por ahí que va sobrado ¿Vale? Evidentemente Pero bueno Si esto pusiera en un examen no tiene que preocupar porque la gente o lo ha visto entiende o no te lo va a estudiar Quiere decir Lo ha visto pero hay algún supuesto que haya salido o no te lo va a estudiar la resolución Es decir que esta pregunta en principio nos tiene que preocupar ¿Vale? Resolución del 26 de diciembre del 2005 ¿Vale? Se supone que esta resolución lo que regula es la estructura la estructura de los grandes contribuyentes estructura orgánica la estructura orgánica de grandes contribuyentes ¿Vale? ¿Y cuál es el órgano aquí en este caso? ¿Vale? Dice El órgano se supone que está integrado está integrado en la dependencia de control tributario en la dependencia de control tributario ¿Vale? Control tributario y aduanero ¿Vale? Dentro de la estructura esta que regula los grandes contribuyentes ¿Vale? Existe por ahí un departamento que se supone que es el de el de dependencia de control tributario y aduanero ¿Sí? Bueno pues sería comentarle eso ¿Vale? Como digo esto no aparece por ahí ¿Vale? Pero bueno os lo voy a decir yo y ya lo tenéis ¿Vale? La segunda cuestión La segunda cuestión que dice aquí ¿Tendrá carácter vinculante el informe recibido durante el procedimiento de la unidad central de coordinación de delitos contra la hacienda pública? Bueno os comento aquí en este caso también existe otra resolución ¿Vale? Que es la resolución la resolución 24 de marzo de 1992 ¿Vale? Vale En esta resolución te enumera en su apartado 3 en el apartado 3 ¿Vale? Te enumera una serie de funciones y entre ellas no aparece que el informe sea vinculante se trata de asesorar dentro de las funciones que tiene sobre todo de asesorar ¿Vale? a los servicios de inspección pero no tiene efectos vinculantes ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto el apartado 3 nos dice que el informe no es vinculante ¿Vale? Bueno esto vale en principio como digo vale estas preguntas evidentemente si en algún examen cosas de estas nos tiene que preocupar porque esto no va a hacer nadie ¿Vale? A lo mejor algunos sí pero bueno no creo que la gente haga esto ¿Vale? Sí vale Bueno pues también bueno dice aquí que aparece también el informe aparece también la orden de economía de 100 de 2000 bueno pues también ¿Vale? Pero bueno como os digo ¿Vale? Que esto en principio ya sabéis que estas son cosas o te caen el examen exactamente aquí como la pregunta que ha hecho o no te vas a estudiar esto ¿Vale? Por lo tanto bueno que sepáis que existe ¿Vale? Pero que tampoco vayáis a a perder mucho ¿Vale? Es más importante estudiar ley general tributaria y reglamentos ¿Vale? Que estás estudiando las resoluciones ¿Vale? El que se las estudie pues mucho mejor evidentemente ¿Vale? Pero claro hay muchas cosas que estudiar ¿Vale? Sí Vale Seguimos avanzando Siguiente apartado Bueno ya sí ya a partir del segundo ya sí se pueden contestar cosas de la ley general tributaria ¿Vale? Que eso sí se supone que se vaya a hacerlo Vale Nos vamos con el apartado 2 Aquí ya se empieza sí que se admiten propuestas Apartado 2 ¿Vale? En el apartado 2 ya se supone que sí entramos ya con la ley general tributaria lo que siempre hemos estudiado ¿Vale? El primero un poco una pregunta un poco rara Pero bueno como digo si sale cosas raras nos tiene que preocupar porque eso la gente normalmente o lo has visto es muy difícil la gente no se va a estudiar resoluciones ¿Vale? Lo que no podéis fallar en el apartado 2 por ejemplo tú sí es verdad que la gente se lo ha estudiado ¿Vale? Dice por aquí el apartado 2 ¿El denunciante puede ser parte en el procedimiento inspector? Aquí sí se admiten propuestas A ver Dice aquí el denunciante si acordáis ¿Vale? No sé si acordáis había un trabajador ¿Vale? Que había denunciado a la empresa por temas de contabilidad y eso y la había denunciado Entonces la pregunta que te dice es si el denunciante puede ser parte en el procedimiento inspector Este sí lo tendríais que saber ¿Vale? Bueno a ver lo que habéis puesto Dice aquí nos dice Cristina Cristina nos dice efectivamente que no según el artículo 114.3 ¿Vale? Vale También nos lo comenta también Patricia nos dice efectivamente según el artículo 114.3 no se le considera interesado efectivamente ¿Vale? También nos constata por aquí Mercedes también efectivamente 114 si puedes poner el apartado 3 porque creo que era el apartado 3 ¿Vale? 114.3 de la ley general tributaria Vamos a echar un vistacillo de lo que nos dice pero efectivamente nos dice se supone que nos ha interesado el 114.3 dice no se considera al denunciante interesado en las actuaciones administrativas ¿Vale? Dice no se considera al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que se inician como consecuencia de la denuncia alguien nos lo dice no se considera denunciando al interesado de las actuaciones administrativas que se inician como consecuencia de la denuncia ni se le informará el resultado de la misma tampoco estará legitimado para la interposición de recursos reclamación en relación con los resultados de dichas actuaciones ¿Sí? Por lo tanto según el artículo 114.3 no se considera interesado la pregunta nos decía algo así la pregunta nos decía ¿el denunciante puede ser parte en el procedimiento inspector? no ¿Vale? No Artículo 114.3 de la ley general tributaria ¿Vale? Acostumbrados bueno hay gente que me entrega los exámenes que me pone yo os aconsejo que sería conveniente por lo menos al principio que le pongáis para que la gente el que os corrija el exame que sepa que sabéis la ley ¿Vale? Una vez que lo diga es suficiente por la ley 58 barra 2003 de 17 de diciembre general tributaria y le ponéis entre un paréntesis en adelante LGT ya no tenéis que poner más LGT no no que vayáis directamente y pongáis el artículo tal LGT directamente ¿Entendéis? Que ellos sepan también que sabe ¿Vale? Que sabe la ley ¿Entendéis? No, 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 no te voy a poner todo el rato la ley 58 barra 2003 ¿Vale? Pero por lo menos si queréis por el principio o si contestáis la primera pregunta pues la primera pregunta pues que aparezca eso ¿Vale? No pongáis desde el principio LGT o RG y tal, en fin ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente eso siempre es un valor añadido yo siempre aquí se trata de ir añando donde podáis que vean ellos que sabéis cosas ¿Vale? Igual que la ley 31 de barra 2015, no pondréis LPA ley de procedimiento administrativo LPA AC directamente, pues ponéis la ley 31 de barra 2015 y tal y le ponéis cosas ¿Vale? Y después una ley que ya lo habéis dicho, pues lo ponéis entre paréntesis y esto ¿Vale? Igual que la ley general de tributas entre paréntesis y tal, no contestar directamente LGT ¿Vale? Si sabemos que lo saben ¿Vale? Si lo van a saber ¿Vale? Pero si tú le pones donde está la ley pues bueno, has puesto algo distinto a los demás ¿Entendéis? No, no te vas a poner todo el rato ley 58 barra 2003 con que lo ponga una vez es suficiente ¿Vale? Pero que sepan ellos donde está regular la ley. Si lo pones y otra persona no lo pone, pues evidentemente siempre deja buen sabor de boca. Aquí se trata de ser siempre más competitivos que los demás o intentar por lo menos serlo ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Ya hemos hecho el apartado 1. Creo que todo el mundo lo ha hecho bien estamos todos de acuerdo ¿Vale? ¿Qué órgano debe examinar la denuncia? Venga, este creo que también lo sabéis Apartado B ¿Qué órgano debe examinar la denuncia? La denuncia ¿Vale? La denuncia se supone que el trabajador ha hecho a la empresa. Venga, ánimo que sí, que yo creo que sí lo sabéis Venga Sin miedo ¿Qué órgano? Se admiten propuestas ¿Qué órgano? Venga No hay miedo A ver ¿Alguien se atreve? ¿Qué órgano? ¿Qué órgano? Venga Venga, sin miedo ¿Qué órgano? No hay miedo Venga Sin miedo ¿Alguien se atreve? Sí No Venga No hay miedo Nadie se atreve ¿Alguien se atreve o no? ¿Alguien se atreve? Sí No Bueno Bueno, para nada Os comento ¿Alguien se atreve a comentarlo o no? Sí No Vale Sí ¿Alguien se atreve o no se atreve? Chicos, chicas ¿Qué tal? ¿Se atreve alguien o no se atreve nadie? Sí Bueno A ver ¿Quién se atreve? Sí Venga, ya está Aquí tenemos una primera respuesta Muy bien Muy bien A ver A ver lo que nos dicen Bueno, no, 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 no Sí No nos dicen nada Ah Ah, dice Antonio Ahora no me deja ver la clase No puede ser No sé qué pasa A ver Espérate a ver Espérate a ver Espérate a ver Sí Espérate a ver Se ha ido a la clase ¿Se ve o no se ve? Sí No Se ve Espérate a ver Sí 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 ¿Se ve o no se ve? Sí Sí ¿Se ve o no se ve? Sí ¿Se ve o no se ve? Sí ¿Se ve o no se ve? Sí 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 ¿Se ve o no se ve? se ve ahora sí bueno, pues creo que ha vuelto, ¿vale? creo que ha vuelto, no sé, serán los informáticos esto es la historia esta los 0, 1 ahora sí, ahora sí, vale chicos, chicas, ¿estáis ahí, no? ahora sí se ve, ¿no? no sé qué ha pasado, ¿vale? a mí tampoco se veía aquí o sea, no sé, tema informático bueno, seguimos seguimos que se nos va a la tarde, venga seguimos, ¿vale? estábamos comentando, nos habíamos quedado nos habíamos quedado que bueno, es un tema informático, no sé qué ha pasado, ¿vale? nos habíamos quedado en el en que estamos viendo el 114, el segundo apartado ¿vale? que me he quedado yo aquí hablando solo, y con razón es que no os he escuchado, ¿vale? vale, el segundo apartado hemos dicho ¿qué órgano debe examinar la denuncia? el primero hemos dicho el 114, el punto 3 nos vamos al segundo al segundo punto el apartado o sea, a la letra B del apartado 2 ¿qué órgano debe examinar la denuncia? venga, se admiten propuestas a ver ¿qué órgano debe examinar la denuncia? venga, sin miedo chicos, chicas ¿qué órgano debe examinar la denuncia? venga un, dos, tres venga vamos a ver a ver quién se atreve a comentar algo venga, sin miedo ¿quién se atreve a comentarlo? a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver lo que nos cuentan por ahí vale dice dice aquí efectivamente según el artículo 114.2 dice Cristina la denuncia se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones que procedan al artículo 114.2 de la LGT vale el que está tramitando el procedimiento vale vale en este caso efectivamente en este caso vale según el 114.2 vale según el 114.2 nos dice lo siguiente vale artículo 114.2 de la ley general tributaria vale pues si os vais al 114.2 nos dice lo siguiente lo tenía por aquí preparado dice recibido una denuncia se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones que pudieran proceder este órgano podrá acordar el archivo de la denuncia bueno como en este caso se trata de si se inicia un procedimiento de una denuncia pública estamos hablando aquí en este caso de lo que lo está denunciando con la contabilidad se supone que quien puede regularizar la contabilidad de inspección por lo tanto entendemos que sería inspección vale pero bueno según el 114.2 está hablando del órgano competente entendemos que es inspección si queréis poner bueno si queréis poner aquí pues órgano competente y si queréis poner aquí pues en nuestro caso en nuestro caso inspección vale se supone que inspección es la que va a iniciar el procedimiento de comprobación o de verificación vale se supone que la denuncia va sobre la contabilidad entendemos que el órgano competente que le tiene que hacer eso va a ser inspección vale ya sabéis que gestión no puede en principio pedir contabilidad sino en un procedimiento de inspección si se ve o no se ve si por lo tanto entendemos que es inspección vale bueno pues ya estaría el segundo también listo listo venga pasamos al tercero tercer punto a ver tercer punto dice el tercer punto estamos en el apartado 3 apartado 3 letra A ¿qué diferencia hay entre el alcance y la extensión del procedimiento? venga se admite en propuesta ¿qué diferencia hay entre el alcance y la extensión del procedimiento? alcance y extensión venga sin miedo dice aquí ¿qué diferencia hay entre el alcance y la extensión de las obligaciones tributarias? venga sin miedo he dado una pequeña definición vale tampoco bueno más o menos por comentarlo el alcance y la extensión ¿alguien se atreve? estamos en el apartado 3 letra A apartado 3 vale letra A ¿alguien se atreve? ve que ya tenemos una primera respuesta vale dice por aquí la modificación de la extensión puede realizarse de oficio pero el alcance general puede ser solicitado por el obligado obligado artículo 148 y 178 vale el alcance se refiere a los elementos de la obligación tributaria y la extensión a los periodos de obligaciones que reincorpora el procedimiento efectivamente vale bien y nos dice 178.1 y 148 mientras que la extensión se refiere a las obligaciones y periodos objetos de objeto de comprobación el alcance se refiere a los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación vale efectivamente vale esto está en el artículo 178 artículo 178 del reglamento de gestión e inspección vale y por otro lado en el artículo 148 vale de la ley general tributaria vale como han comentado por ahí se supone que el alcance se refiere a los distintos elementos de la obligación tributaria esa es la gran diferencia vale la diferencia es que el alcance se refiere a los distintos elementos elementos vale de la obligación tributaria tributaria vale a mi siempre me gusta poner el ejemplo de IRPF porque es un impuesto que tiene distintos rendimientos vale es como si en el IRPF digamos se supone que se está se está digamos investigando los rendimientos del trabajo y resulta que no se está tocando el rendimiento capital inmobiliario rendimiento capital inmobiliario ganancias patrimoniales en fin a todo eso vale y se solicita vale pues la de alcance general de alcance parcial alcance general quiere decir analizar también vale las ganancias patrimoniales los rendimientos de capital inmobiliario rendimiento capital en fin todos los elementos del impuesto vale eso sería el alcance que aquí cuando hablamos del alcance hablamos de alcance parcial o alcance general vale y luego por otro lado tenemos la extensión vale que la extensión efectivamente como habéis dicho por ahí la extensión se refiere a las distintas obligaciones tributarias se refieren a distintas distintas obligaciones tributarias vale bueno pues podría ser IVA IVA IRPF IVA impuestos sociedades en fin por distintos impuestos o también distintos años también vale el año 2015 el año 2016 podría ser la extensión por lo tanto cuando hablamos de alcance se refiere acordaros siempre de alcance parcial alcance general y cuando hablamos de extensión se refiere distintos años o distintos impuestos vale te habla de obligaciones esa es la gran diferencia entre la extensión y el alcance vale el alcance como digo aparece por ahí bueno esto no es que venga definido exactamente sino que viene dentro del 178 el 148 pues se supone que se saca de ahí vale cuando te habla de alcance se refiere a los distintos elementos de la obligación tributaria como digo el ejemplo que a mí siempre me gusta poner es IRPF si se está a lo mejor digamos se están investigando solamente del IRPF los rendimientos del trabajo y ese sería de alcance parcial si queremos pasar ampliar el alcance vale pues sería digamos investigar a lo mejor los otros rendimientos vale el resto de rendimientos o alguno de ellos vale por lo tanto en ese caso sería ampliar el alcance el alcance parcial el alcance parcial al alcance general que sería en este caso pues digamos investigar todos los rendimientos vale del IRPF y cuando hablamos de extensión pues cuando se refieren a distintos tributos distintas obligaciones o distintos años vale extensión elemento de la obligación y alcance o sea alcance perdón se refiere a los distintos elementos de la obligación tributaria y cuando hablamos de extensión se refiere a a distintas obligaciones tributarias ya sea en año o sea en distintos impuestos IVA y IRPF año 2016 año 2017 vale si más o menos creo que ha quedado claro ¿no? vale como digo aparece pues en el 178 el reglamento de gestión y en el 148 también te comenta algo por ahí ¿vale? o de ahí se saca más o menos en la diferencia ¿vale? si se ve no se ve está claro ¿no? vale por ahora nos vamos al apartado B apartado B pues nos dice el apartado B del o sea la letra B del apartado 3 para no liarnos ¿qué alcance puede tener los procedimientos de inspección? venga se admite propuesta esto creo que si la tenéis que saber esto sí que está en la ley general tributaria en el reglamento a ver dice aquí ¿qué alcance pueden tener los procedimientos de inspección? a ver apartado B o sea letra B del apartado 3 ¿qué alcance puede tener? a ver venga ya tenemos una respuesta ya tenemos aquí una respuesta dice puede tener alcance parcial o general efectivamente 178 y el 148 muy bien Mercedes también general o parcial efectivamente vale 148 y nada y también Patricia también muy bien vale vale efectivamente vale puede tener o bien alcance general alcance parcial o alcance general o general vale artículo 148 de la ley general tributaria y el 178 del reglamento de gestión e inspección vale ¿sí? vale siguiente pregunta que tenemos por ahí letra C del apartado 3 vale letra C del apartado 3 dice la letra C se puede solicitar la reducción o la ampliación del alcance o del objeto del procedimiento venga se admiten propuestas se admiten propuestas sin miedo dice aquí se puede solicitar la reducción se puede solicitar la reducción o la ampliación del alcance o del objeto o del objeto del procedimiento se puede solicitar la reducción o ampliación del alcance venga sin miedo venga a ver lo que he puesto por ahí venga a ver a ver a ver sin miedo vale pues nos comentan por aquí a ver lo que nos dicen por aquí dice vamos a ver dice aquí cuando se pongan razones que así la aconseje se podrá solicitar por el órgano competente bueno dice que sí sí Mercedes dice el obligado solo podrá solicitar la ampliación al alcance general efectivamente cuidado vale porque la pregunta se supone que solo el obligado dice aquí el obligado solo puede solicitar que el procedimiento de alcance parcial sea general artículo 149 y 147 eso es lo que nos comenta Patricia efectivamente cuidado con esto porque el obligado tributario no puede disminuir como ahí te dice no puede reducir el alcance vale porque aquí la pregunta va relacionada con el obligado dice se puede solicitar la reducción o la ampliación del alcance quien solicita el que solicita aquí el que solicita el obligado tributario el obligado tributario puede pasar de parcial a general a general vale pero digamos disminuir no vale aquí dice la reducción o la ampliación del alcance quiere decir de general no puede pasar a parcial vale si el procedimiento de inspección se inicia con carácter general vale no puede reducirlo a parcial ahora si se inicia con carácter parcial sí que se puede pasar a general ¿sí? se ve o no se ve cuidado con eso que es el enfoque desde el punto de vista del obligado tributario vale no habla nada de la administración quien lo solicita del obligado tributario vale no estamos hablando de la administración vale por lo tanto la pregunta se supone que está enfocada desde el punto de vista del obligado tributario vale entonces de menos a más sí pero de más a menos no vale sí se ve esto no se ve vale vale pues efectivamente según el 149 y el 179 que habéis contestado por ahí y tiene 15 días hábiles ya sabéis que desde que se notifica esto está en el 149 si no recuerdo mal desde que se notifica la desde que se notifica el inicio del procedimiento tiene 15 días hábiles para solicitar de alcance parcial alcance general vale pero reducirlo no ya lo sabéis vale ojito con eso por lo tanto por lo tanto ampliar sí reducir no artículo 149 de la ley general tributaria y artículo 179 del reglamento de gestión e inspección el obligado tributario se supone que quien lo solicita el obligado tributario el obligado tributario puede solicitar de alcance de alcance parcial vale a general vale pero no pero no se puede al contrario no se puede al contrario vale si se dice un procedimiento de inspección de alcance general no puede solicitar a uno de alcance parcial vale lo que puede pasar es de un parcial a un general pero al contrario no se puede si esto se ve no se ve y cuidado vale porque es el obligado tributario no estamos hablando de la administración quien solicita es el obligado tributario vale no la administración quiero decir la pregunta está enfocada desde el punto de vista del obligado tributario vale si dice aquí entonces a que se refiere el 178.5 apartado B vamos a verlo estamos hablando del reglamento de gestión e inspección bueno vamos a verlo un momento a ver a ver el 178 es lo que nos dice el 178 del reglamento de gestión e inspección vamos a ver vale bueno nos comentan vamos a echarle un vistazo nos hace una pregunta aquí Cristina nos pregunta a qué se refiere el 178 a ver vale el 178 vale nos comenta Cristina supongo que se referirá a la administración pero bueno vamos a la mitad el 178.5 apartado B vale el 178 aquí habla extensión y alcance de la adaptación de procedimiento el 178.5 dice cuando en el curso procedimiento se ponga de manifiestas razones que si lo consigue el órgano competente podrá cobrar la forma motivada vale estamos hablando aquí del órgano competente vale cuidado con esto vale del órgano competente dice aquí la ampliación o la reducción del alcance de las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto a las obligaciones tributarias y periodos inicialmente señalados así mismo se podrá cobrar la inclusión o exclusión de elementos de la obligación tributaria vale pero se está hablando se supone que está en la administración vale la pregunta tal y como lo está planteando se supone que quien lo solicita es el obligado tributario vale no se refiere a la administración si Cristina se refiere a la administración vale se supone que esto está planteado es que esto te habla de la administración que era lo que yo me estaba me me veía venir dice que cuando en el curso del procedimiento se ponga en manifiesto razones que se aconseja el órgano competente podrá acordar el órgano competente vale no es que lo solicita el obligado tributario el órgano competente el que puede digamos pues ampliar o la reducción del alcance pero no el obligado tributario no es que lo solicite el obligado tributario la pregunta tal y como está planteada es que parece como que lo hace el obligado tributario vale si te fijas en la pregunta en la pregunta te decía si nos vamos a la pregunta vale en la pregunta nos decía se puede solicitar la reducción o la ampliación puede solicitar entendemos que alguien solicita el obligado tributario vale si vale pues creo que la pregunta está enfocada así vale vale pues seguimos una vez aclarado esto seguimos viendo más cosas vale más cosas que tenemos por ahí seguimos ya hemos hecho el apartado 3 lo dejamos ya listo venga pasamos al apartado 4 apartado 4 punto A ¿qué requisitos se deben cumplir para que se acuerde la ampliación del plazo del procedimiento y cuáles pueden ser las causas para acordarla? venga a ver sin miedo que habéis puesto por ahí dice la primera pregunta ¿qué requisitos se deben cumplir para que se acuerde la ampliación del plazo del procedimiento y cuáles pueden ser las causas para acordarla? venga ampliación del plazo estamos hablando se supone que del procedimiento de inspección venga sin miedo no hay miedo no puede haber miedo venga ¿alguien se atreve a comentar algo? chicos entendemos el procedimiento inspector y cuáles pueden ser las causas para acordarla venga ¿alguien se atreve a comentar algo? ¿alguien se atreve a comentar algo? no vais a contestar nada ¿alguien ha contestado algo? no ¿alguien ha contestado algo? bueno pues ayudo vale cuidado que la pregunta la pregunta es que tiene tiene sus cosas dice vamos a ver que se solicite tres días antes del vencimiento del plazo que se justifique y no perjudique a tercero artículo 91.3 vale estamos hablando se supone que estamos hablando del procedimiento de inspección ¿vale? ¿qué requisitos se deben cumplir para que se acuerde la ampliación del plazo del procedimiento y cuáles pueden ser las causas para acordarlo? bueno en realidad vale la pregunta en principio se refiere al artículo 100 al artículo o sea se refiere al procedimiento de inspección ¿vale? vale tal y como está planteada ¿vale? la ampliación del plazo por ahí se puede suspender se puede hacer una serie de cosas que habéis puesto por ahí ¿vale? os quiero decir que la pregunta tiene un poco de trampa ¿vale? porque con la reforma que hubo se solicita antes del trámite de audiencia bueno os comento ¿vale? tal y como está planteada la pregunta ¿vale? cuidado con esto porque digamos que antiguamente ¿vale? sí que se podía ampliar el plazo pero actualmente el plazo es el mismo lo único es que se suspende ¿vale? o se se suspende por ahí ¿vale? se puede suspender por ejemplo o se puede digamos pero no no pasa los plazos son los mismos quiere decir o 18 o 27 meses más no ¿vale? se refiere a eso dice que requisitos se deben cumplir para que se acuerde la ampliación del plazo ampliación del plazo no son 18 o 27 meses se pueden se puede digamos suspender ¿vale? pero suspender no quiere decir que se amplíe el plazo quiere decir los plazos son los mismos lo que pasa es que antiguamente si es cierto que eran 12 meses y si se daban una serie de circunstancias se pasaban 24 meses pero actualmente ya no actualmente son o 17 o 27 meses ¿vale? hay que motivarlo en este caso habría que motivarlo con el artículo 150.1 ¿vale? y decir que en principio bueno que requisitos se deben cumplir que en principio no se pueden ampliar los plazos quiere decir o son o o 10 o los del 150 que se me ha ido un poco me he quedado en el asum ¿vale? y los del 150 de la ley general tributaria quiere decir que más de eso no se puede quiere decir que la pregunta esta tiene trampa ¿vale? porque los demás casos efectivamente el 150 se desarrolla las demás las demás cosas ¿vale? que puede ser suspensión ¿vale? o puede ser otras causas por lo tanto estamos hablando de 18 o de 27 meses ¿vale? os quiero decir cuidado porque la pregunta tiene trampa ¿vale? porque antiguamente si es cierto que se podría eran 12 meses y se daban ciertos requisitos se empleaba a 24 pero en este caso no son o 12 o 18 o 27 meses más de eso no se puede los demás son que se suspende y luego se cuenta lo que te queda pero no es que se amplía ¿entendéis? no es que se amplíe el plazo no es que sean 29 meses es por circunstancias por lo que sea ha sucedido alguna causa y digamos donde como tenía que terminar a lo mejor a los 27 y se ha suspendido 3 meses pues se añade 27 y 3 meses más te vas a 30 pero en realidad no son 30 meses siguen siendo 27 meses o 18 meses ¿se entiende o no se entiende? quiero decir que la pregunta tiene trampa ¿vale? si la pregunta en principio tiene trampa son 18 o 27 meses los demás son todo o bien como digo suspensión ¿vale? o bien que se otras circunstancias pero los plazos siguen siendo los mismos 18 o 27 meses ¿vale? ¿sí? vale se podría motivar con el artículo 150 ¿vale? cuidado con esta pregunta ¿vale? porque es un poco engañosa si te vas aquí al punto 1 te habla de los plazos ¿vale? pero claro lo demás por ahí ¿vale? en el 150 el punto 3 te dice el cómputo del plazo de procedimiento de inspectores se suspenderá ¿vale? se suspenderá luego en el punto 4 se suspenderá no quiere decir que se amplíe el obligado de tributo de procesos antes de la apertura del término de audiencia los términos que reglamentablemente se establezcan uno o varios periodos en los que la inspección no podrá efectuar actuaciones con la obligada tributaria y quedará suspendido el plazo ahí te está hablando de suspensión ¿vale? pero no es que se amplíe digamos no es que se amplíe de 27 meses más 20 o sea 28 o 29 meses o 30 meses hay una suspensión si se ve esto o no se ve ¿vale? cuidado con esto ¿vale? porque la pregunta es un poco tiene trampa ¿vale? os quiero decir porque claro que no es lo mismo no es porque se vaya 30 meses se va 30 meses porque a lo mejor se ha suspendido por lo que sea ¿vale? ¿sí? pues ojito con la pregunta ¿vale? ¿sí? vale más o menos se ve o no vale pero en inspección hay extensiones hay extensiones no ampliaciones efectivamente ¿vale? son extensiones o suspensiones por lo que sea si se suspende pues luego se sigue lo que te queda se supone que se amplía después cuidado con eso ¿vale? porque no estamos hablando de ampliaciones ¿vale? se podría motivar como digo con el artículo 150.1 estamos en el apartado 4 ¿vale? la letra A ¿vale? bueno como digo según el 150.1 ¿vale? no se prevén ampliaciones de los plazos artículo 150.1 de la ley general tributaria no prevé ampliaciones ampliaciones de los plazos ¿vale? o bien son 18 meses o 27 meses lo demás son ampliaciones son suspensiones ¿vale? o alguna otra causa alguna otra causa pero no son ampliaciones sino que el procedimiento en sí son 18 o 27 meses ¿vale? antiguamente si es cierto que eran 12 meses antes de modificarse la legislación eran 18 meses y si se traemos una serie de requisitos se pasaban 24 meses pero actualmente no actualmente son o 18 o 27 no hay más ¿vale? si no hay una ampliación ¿vale? si bueno pues se podría motivar con el artículo 150 cuidado que tiene trampa ¿vale? vale hasta aquí bien ¿no? vale pues nos vamos al apartado B estamos en la pregunta 4 apartado B dice el apartado B ¿fue correcto tramitar un procedimiento de inspección si en relación con el mismo sujeto y objeto se había tramitado un procedimiento de comprobación limitada? estamos en la letra B del apartado 4 ¿vale? dice ¿fue correcta tramitar un procedimiento de inspección si en relación con el mismo sujeto y objeto se había tramitado un procedimiento de comprobación limitada? ¿qué creéis? ¿sí o no? A ver, a ver, a ver Dice por aquí, Mercedes Efectivamente, si se dan las circunstancias 140.1, ya sabéis que aquí En el impuesto social Del 2010 no hay problema Porque el procedimiento de comprobación limitada Se supone que se hizo sobre el impuesto social Del 2009, el problema es con el 2009 Que ya hubo previamente Un procedimiento De comprobación limitada El 2010 en principio no ha habido previamente nada Por lo tanto, no hay ningún problema El problema lo presenta el 2009 Bueno, pues en ese caso el 2009 Efectivamente, si se dan los requisitos Del 140.1 Sí que se puede, digamos, hacer otra Otra regularización, aunque se haya Comprobado previamente ¿Vale? Sí Porque el 2010 no da problema, es el 2009 ¿Sí? Vale, nos dice también Cristina, 140 Efectivamente, 140.1 serán las circunstancias Establecidas en el artículo De comprobación limitada ¿Vale? Vale, Mercedes nos dice Algo parecido Sí, vale Bueno, efectivamente Si se dan las circunstancias 140.1 Pues sí que se podría ¿Vale? Independientemente, como digo La comprobación limitada Se hizo sobre el impuesto social Del 2009 Quiere decir que el 2010 En principio no tiene ningún problema ¿Vale? Vale, pues si nos vamos al artículo 140.1 Efectivamente El 140.1 Pues tenemos lo siguiente Dice Dictado una resolución De un procedimiento De comprobación limitada La administración tributaria La administración tributaria No podrá efectuar De nuevo una nueva regulación En relación con el objeto Comprobado que se refiere A apartado A Del apartado 2 Del artículo anterior Salvo que en un procedimiento De comprobación limitada O inspección posterior Se descubran nuevos hechos O circunstancias Que resulten De actuaciones distintas Realizadas y especificadas En dicha resolución ¿Vale? Por lo tanto Sí que se puede No hay ningún problema ¿Vale? Sí Vamos a ver Podemos contestar esto La pregunta nos decía ¿Fue correcto tramitar ¿Qué requisitos Se deben cumplir Para que se acuerde La amplia ¿Fue correcto tramitar Vale, estamos en apartado hoy ¿Fue correcto tramitar Un procedimiento de inspección Si en relación con el mismo sujeto Y objeto Se había tramitado Un procedimiento De comprobación limitada? Pues sí ¿Vale? Con el 140.1 Apartado A Sí Según el 140.1 De la ley general tributaria ¿Vale? Ya sabéis que en principio El procedimiento de comprobación limitada Se supone Que se inició Fue sobre el impuesto social En 2009 En 2010 no se hizo nada ¿Vale? Por lo tanto El inicio del procedimiento No sabemos si se ha acabado Tampoco sabemos si se ha acabado El procedimiento de comprobación limitada Si no se ha acabado Ya sabéis que cuando se inicia Un procedimiento de inspector Hace que se acabe El procedimiento de comprobación limitada Pero bueno Aquí en este caso Entendemos que se ha acabado Que previamente Había una regularización ¿Vale? Por lo tanto ¿Vale? Lo más correcto sería Contestarlo con el 140.1 Que si se puede Si será la circunstancia El 140.1 De la ley general tributaria ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Venga Pues seguimos Creo que sí ¿No? Siguiente Nos vamos Al apartado 5 Apartado 5 Letra A Vale Pues apartado 5 Letra Dice el apartado 5 Letra Indique cuál puede ser La tramitación Vale Indique cuál puede ser La tramitación De un acta de conformidad Bueno En este caso Bueno Tampoco nos vamos aquí a enrollar Sería pues comentarle algo Con que Comentamos el artículo Y hasta vale Ya pues sería ponerle algo Ahí del artículo ¿Vale? Vale El apartado 5 A ver ¿Qué habéis puesto por aquí? La acta de conformidad A ver Efectivamente Sería El 156 De la ley general tributaria Que a su vez se desarrolla En el 187 del reglamento De gestión y inspección ¿Vale? Muy bien Eso no ha comentado Cristina Eh Vale Eh Patricia también nos comenta El artículo 156 Y el artículo 187 De reglamento de gestión y inspección ¿Vale? Efectivamente ¿Vale? Bueno En el caso de un examen Pues le comentáis algo más ¿Vale? Pues está diciendo que comente El procedimiento Pues bueno Sería comentarle algo Algo más Del 156 ¿Vale? Aquí tiene el 156 La acta de conformidad ¿Vale? Vale Bueno Pues en este caso Le ponemos ¿Vale? Se desarrolla Eh Se regula Se regula En el artículo 156 De la ley general tributaria ¿Vale? Que se desarrolla Que se desarrolla ¿Vale? En el En el 187 ¿Vale? Del reglamento de gestión E inspección ¿Vale? ¿Sí? Vale Bueno Pues aquí Si le queréis comentar algo Recomentáis algo más ¿Vale? Porque la pregunta En principio Ya los artículos Los tienes puestos Pues ya si quieres poner Algo más Pues le pondré Algo más De estos artículos ¿Vale? Eh La pregunta Te decía Fue correcta Eh Dice Indica ¿Cuál puede ser La tramitación De una acta de conformidad? Bueno Pues lo comentáis Algo más ¿Vale? Dice ¿Es posible la conformidad Parcial? Indique Cómo se tramita ¿Vale? ¿Es posible la tramitación Parcial? Venga Sin miedo ¿Es posible la tramitación Parcial? Sí No ¿Y qué artículo Habéis puesto? ¿Es posible la tramitación Parcial? Venga No hay miedo Dice ¿Es posible la tramitación Parcial? Vale Pues vamos a ver Lo habéis puesto Vale ¿Es posible la tramitación Parcial? Sí Artículo 187.2 Efectivamente ¿Vale? Nos comenta Patricia Que sí Por el artículo 187.2 Vale Mercedes Lo mismo 187.2 Y Cristina Pues nada Está escribiendo Dice 187.2 Efectivamente Si la propuesta Deriva No resulta Si la propuesta Deriva No resulta A devolver Se formalizarán Dos actas Simultáneamente De sí Una de conformidad Y otra de conformidad Vale Efectivamente Aquí lo tenéis 187 Sí que se puede Por el 187.2 ¿Vale? Por lo tanto Apartado B ¿Vale? Si se puede El artículo 187.2 Del reglamento De gestión De inspección De inspección Si nos vamos A 187.2 Pues tenemos Lo siguiente Aquí lo tenéis Dice Cuando el obligado Tributario Bueno pues sería Comentarle algo De aquí ¿Vale? Dice Cuando el obligado Tributario Preste su conformidad Parcial A lo hecho Y a las propuestas De rubricación De liquidación Formulada Se procederá De la siguiente Forma Bueno pues ahí te da Dos cosas Si trata de derivado Tal Lo ha hecho Tal Bueno sería Pues comentarle Esto de aquí ¿Vale? En un examen Pues ya pues depende Del tiempo que tengáis ¿Vale? Si hay tiempo Para escribir Escribid Y si no Pues lo ponéis En el artículo Y os vais A otra cosa ¿Vale? Vale Eh Más cosas El apartado C Estamos en el Apartado C Vale De la pregunta 5 Dice Teniendo en cuenta Que junto con el Acta de conformidad Con resultado de ingresar Se entrega un documento De ingreso ¿Puede ingresarse El importe De la regularización Contenida en el acta De conformidad Al día siguiente De la fecha Del acta? Venga Estamos en la pregunta C Del apartado 5 Teniendo en cuenta Que junto con el Acta de conformidad Con resultado de ingresar Se entrega un documento De ingreso ¿Puede ingresarse El importe De la regularización Contenida en el acta De conformidad Al día siguiente De la fecha Del acta? Si No Y por qué Venga Se admiten propuestas Si No Y por qué ¿Se puede o no se puede? Venga A ver ¿Alguien se atreve A comentar algo o no? No sé Si Si veis lo que tenemos O no se veis Venga Venga A ver A ver A ver A ver Ya tenemos aquí Ya tenemos aquí Vale A ver Nos comentan A ver Que nos comentan Por aquí Dice Patricia Patricia nos comenta Dice No Cuando sale el plazo El artículo 662.3 El transcurso de un mes Efectivamente Se supone Aquí lo que ocurre Es lo siguiente Se supone Se firma el acta de conformidad Y en ese momento Se supone Se le da una carta de pago Por lo tanto Ya al día siguiente Se supone Que puede ir a Que puede ir a pagarlo Ya sabéis que aquí Existe lo que se llama Hasta que no se produzca La notificación Que abre el plazo De voluntario de pago No se puede No se podría pagar Quiere decir Que hay que pasar un mes Porque claro Igual a lo mejor Dentro de ese plazo del mes Igual a lo mejor Puede ser que haya Otra circunstancia Y haya una nueva liquidación Por lo tanto Habrá que esperar Que pase ese mes Una vez que pase ese mes Se entiende Notificación tácita Y eso ya abriría El plazo De 62.2 Por lo tanto Se supone Que no es correcta Aquí lo tenéis En el 156.3 Dice Que se entenderá Producida y notificada La liquidación tributaria De acuerdo con la propuesta Formulada en el acta Si en el plazo de un mes Contado del día siguiente A la fecha del acta No se hubiese notificado Interesado Acuerdo de logro Del competente Para liquidar Por alguno De los siguientes contenidos ¿Vale? Porque puede ser Que hay una rectificación De errores Como aquí te dice Rectificación de errores En el métrico Puede ser que en ese mes Se produzca ordenación De completar el expediente Puede ser que en ese mes Se produzca confirmación Y liquidación de propuesta Puede ser que en ese mes Se produzca una estimación De la propuesta ¿Vale? Quiere decir Que dentro de ese mes Se pueden producir Una serie de cosas ¿Vale? Por lo tanto No se le puede dar Digamos La carta de pago Para que al día siguiente A la firma del acta Se firme Sino que debe de pasar ese mes Una vez que se ha pasado ese mes O dentro de ese mes Se le hace una notificación expresa Que puede ocurrir también Esto abrirá el plazo De 62.2 Por lo tanto A partir de ahí Se podría hacer el pago Por lo tanto La pregunta nos decía Dice Teniendo en cuenta Que junto con el acta Estatal Se entrega un documento ¿Puede ingresarse El importe de la regularización Contenida del acta De conformidad El día siguiente De la fecha del acta? No Apartado C No Artículo 156.3 De la ley general tributaria ¿Vale? Se supone Que la notificación Se produce Tiene que pasar un mes A partir de eso Abriría el plazo Del artículo 62.2 De la ley general tributaria Por lo tanto Tiene que pasar un mes ¿Vale? Desde la firma del acta Y una vez que ha pasado ese mes Se produce lo que se llama La notificación tácita Y esa notificación Abriría el plazo 62.2 Y a partir de ahí En ese plazo 62.2 Es cuando se supone Se puede hacer el ingreso ¿Vale? Porque previamente Ahí lo tenéis ¿Vale? Puede ser que haya Errores aritméticos O puede ser que la administración El inspector jefe Decida De ampliar De Bueno De hacer más requerimientos Lo que a lo mejor Con la información que tiene No es suficiente Necesita más cosas ¿Vale? Y todo eso se puede producir Dentro del plazo de ese mes ¿Vale? Por lo tanto Hay que esperar Que pase ese mes O dentro del mes Si se produce la notificación expresa ¿Vale? ¿Sí? Vale Por lo tanto No se puede ¿Vale? Seguimos Siguiente Apartado 6 Apartado 6 Apartado 6 Letra A Vale Pues nos vamos Al apartado 6 Letra Dice la letra A Del apartado 6 ¿Fue correcta La actuación Del inspector jefe Al tramitar El acuerdo De liquidación ¿Vale? ¿Fue correcta La actuación Del inspector jefe ¿Fue correcta La actuación Del inspector jefe Al tramitar El acuerdo De liquidación ¿Fue correcta O no fue correcta? Vale Se supone Que aquí No sé lo que habéis puesto Se supone Que tenemos Un acta De conformidad Parcial ¿Vale? Pues bueno Si se dan Los requisitos En principio Con lo que tenemos Tampoco Podemos decir Mucho más ¿Vale? Si se dan Los requisitos Si se dan Los requisitos Digamos Del artículo 187 ¿Vale? Pues en principio Del reglamento Ejecutivo En principio Es correcta ¿Vale? Tampoco Sabemos exactamente Con los datos Que tenemos En principio Podemos decir Que sí ¿Vale? No sé Que habéis puesto Y si fue correcta La actuación Del inspector Jefe Al tramitar El acuerdo De liquidación A ver Se admite Propuesta Que habéis puesto Por ahí ¿Vale? En principio Se supone Claro Es que tampoco En el enunciado Tampoco te dice Nada Se supone ¿Vale? Que hay que dejar Estamos en un acta De conformidad parcial Se supone Que en ese periodo Se le tramita O sea Se firma Se supone Que se le deja Un plazo De trámite De alegaciones En ese plazo De trámite De alegaciones De 15 días Pues bueno Pues el obligado Tributario Se supone Que se defiende Con forma de derecho Y luego Una vez que tiene El expediente Una vez que tiene El trámite De alegaciones ¿Vale? Pues se hace La liquidación En principio Entendemos Que si está Todo correcto ¿Vale? Con los datos Que tenemos Tampoco podemos Decir mucho más Por si queréis Con los datos Que tenemos Según el 186 Si se cumple Los requisitos Del 187 ¿Vale? Del acta De conformidad Pues entendemos Que sí ¿Sí? Se supone Que se ha dejado El trámite De audiencia El trámite Este El trámite De 15 días ¿Vale? No sé Que habéis puesto Por ahí ¿Sí? Que habéis puesto Por ahí ¿Alguien ha puesto Algo? El 6 ¿Vale? Bueno yo El 6 Si queréis ¿Vale? Cada uno Se lo habéis puesto Pero bueno Yo os digo Lo que yo pondría ¿Vale? Yo pondría Según el artículo Según Según el enunciado ¿Vale? Si se dan Los requisitos Si se dan Los requisitos Del 187 Del reglamento De gestión Y inspección ¿Vale? Entendemos Que si es correcta Entendemos Que es correcta Quiere decir Se han seguido Todos los procedimientos Entendemos en principio Que es correcta Ahí tampoco sabemos Exactamente No nos dan Mucha información Sobre esto En principio Con los datos Que tenemos Denunciado ¿Vale? Es un acta De conformidad Se supone Que se está tramitando Conformar El artículo 187 De conformidad Parcial Por lo tanto Entendemos Que se ha hecho Todo correcto ¿Vale? Por lo tanto Llegamos a la conclusión De que la liquidación Es correcta ¿Vale? Ya si habéis puesto Otra cosa Pues bueno Se podría interpretar No se habéis puesto Por ahí ¿Vale? Porque es que no tenemos Muchos datos En principio No hay nada raro Que ellos sepan ¿Vale? O por lo menos En el enunciado Que ellos recuerden No ponen nada raro Podríamos entender ¿Vale? Que está todo correcto Por lo tanto Se dan los requisitos 187 ¿Vale? Por lo tanto Se ha dado su trámite De alegaciones Y se ha hecho El procedimiento Pues como se tiene que hacer Por lo tanto Entendemos Que es correcta ¿Sí? Bueno Entiendo No se lo habéis puesto ¿Vale? Bueno Entendemos Que en principio Si lo queréis poner así Que los queréis No tenemos más información Entendemos que es correcta Se dan los requisitos 187 Del desarrollo ¿Vale? Por lo tanto Entendemos que es correcta Segundo apartado ¿Se ha dictado El acuerdo ¿Se ha dictado El acuerdo De liquidación Fuera de plazo? A ver Venga Sin miedo ¿Se ha dictado El acuerdo De liquidación Fuera de plazo? ¿Sí o no? Se supone Que estamos En un procedimiento De inspección ¿Vale? Si le aplicamos 150 Entendemos que son Los 18 meses O 27 meses ¿Vale? Vamos a suponer Que son 18 meses ¿Vale? ¿Cuándo se inicia El procedimiento? Se supone Que el procedimiento Si nos vamos Al dibujo Se supone Que el procedimiento De inspección Se inició El 12 de enero ¿No? 12 de enero 2012 ¿Vale? Y las actas Se supone Que se han firmado El 24 de septiembre 24 de septiembre O sea Se inicia El 12 de enero El 24 de septiembre Del 2012 ¿No? ¿Sí? Por lo tanto Entendemos que está Por debajo Los 18 meses ¿Vale? Se puede entender Perfectamente Según el este ¿Vale? Que está dentro Del plazo ¿Sí? ¿Qué habéis puesto Por ahí? Bueno ¿Alguien se atreve A comentar algo? ¿Alguien se atreve A comentar algo ¿O no? A ver A ver ¿Alguien se atreve? Vale Dice por aquí Bueno Mercedes Levanta el pulgar Dice Sí que está en plazo ¿Vale? Lo he motivado Con el 150 Efectivamente ¿Vale? Lo he motivado Con el 150.1 En principio Está por debajo Los 18 meses Pero no entendemos Que está dentro Del plazo ¿Vale? Vale Eh Vale Vale Bueno Pues ponemos Según el 150.1 ¿Vale? Está dentro del plazo 150.1 Por lo tanto Eh Está dentro del plazo ¿Se ha listado El acuerdo de liquidación Fuera del plazo? No Vale Pues ponemos Eh ¿Se ha listado Dentro del plazo? No ¿Vale? Está dentro Está dentro Del plazo Del 150.1 De la ley General Tributaria ¿Vale? Ya lo he visto En el dibujo Quiere decir Está por debajo Los 18 meses Por lo tanto En principio Está dentro Del plazo ¿Sí? Vale Siguiente cuestión Que tenemos por aquí El apartado C Dice el apartado C Apartado C Teniendo en cuenta Que junto con el acta de conformidad Con resultados a ingresar Se entrega un documento De ingresar Ay no Perdón 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 Que me he ido aquí Estamos en el 6 Y el apartado C El 6 y el apartado C Apartado C Dice Ante la gran importancia Ante la gran importancia Para el procedimiento De conocer el fondo operativo De la empresa alemana Podría haberse planteado La posibilidad De que el actuario Se presentara en el domicilio De la empresa alemana En Frankfurt Vale ¿Qué creéis? ¿Se podría eso o no? Vale Dice ¿Podría haberse planteado La posibilidad De que el actuario Se presentara en el domicilio De la empresa alemana En Frankfurt? ¿Se podría haber eso o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno Esto se supone Acosona esto Por la asistencia mutua ¿Vale? Al tema de la asistencia mutua Vale ¿Por dónde dice por ahí El 174? Sí Por el artículo 174.3 Del reglamento De gestión e inspección Vale El 174.3 A ver lo que dice El 174 Vale Vale Patricia nos dice El 174.3 Vale A ver lo que nos dice El 174 Dice el apartado 3 Los órganos de inspección En cuyo ámbito De competencia territorial Se encuentre El domicilio fiscal El obligado tributario Poderá examinar Todos los libros Documentos justificantes Que le van a aportar Aunque se refiera Bien al derecho A actividades Que tradiquen A parácticas Del mismo modo Los órganos de inspección Cuya competencia territorial No corresponde El domicilio fiscal El obligado tributario Poderán desarrollarse A cualquiera De los demás lugares A los que se refiere El 151 Bueno Quizás que sea más correcto Vale Motivarlo con artículos De la Bueno Aquí nos dice No debe solicitar La teoría alemana Debo solicitar El título sexto La ley general tributaria Vale En los artículos Que tenéis por ahí De la asistencia mutua En concreto En el 177.5 Vale De la ley general tributaria Que son los artículos Que aparecen por ahí Del tema de la asistencia mutua Vale Pues se podría motivar Con ese artículo Si os vais al 177.5 Tenemos lo siguiente De la ley general tributaria Vale Esos artículos Te hablan de la asistencia mutua Aquí en realidad Pues hay que aplicar El tema de la asistencia mutua Vale Eh 177 El 5 Vale Pues aquí lo tenéis Vale El capítulo sexto Efectivamente Como os ha comentado aquí Mercedes El 177 El BIS Luego el TER El CUARTEL Y el KINQUEST Te dice lo siguiente Dice el KINQUEST Presenta Presencia de la actuación De la asistencia Y controles simultáneos Dice En el desarrollo De la actuación De la asistencia De otro estado Podrán estar presentes Funcionarios designados Por el estado requiriente Previa autorización De la autoridad competente española O previo acuerdo Entre los estados Asimismo Los funcionarios designados Por la autoridad competente española Podrán desplazarse En este caso A Frankfurt A otro estado En el marco De las peticiones De asistencia Efectuada Por la agencia Estatal De la administración tributaria O como consecuencia De controles simultáneos ¿Vale? Por lo tanto Se podría plantear Que sí que se puede Por el artículo 177 KINQUEST ¿Vale? Todos estos artículos Son de asistencia mutua ¿Vale? Por lo tanto Quizás que sea más correcto Esto que el 170 y pico Que habéis puesto por ahí Bueno, que me ha puesto por ahí Patricia Del reglamento ¿Vale? Artículo 177 KINQUEST De la ley general tributaria ¿Vale? Por lo tanto Si se Puede ¿Vale? Te lo dice por aquí Dice 177 KINQUEST ¿Vale? De la ley general tributaria ¿Sí? Lo otro es más Pues para dentro de la Entre comunidad autónoma ¿Vale? Y todo eso ¿Vale? ¿Sí? Lo otro son El 174.3 Que hemos leído antes ¿Vale? Son más entre comunidad autónoma ¿Vale? Y entre Más dentro del territorio español ¿Vale? Sin embargo aquí La asistencia mutua Cuando son entre distintos países Tienes que ir al tema La asistencia mutua ¿Vale? Son artículos que no se me tocan mucho Pero bueno Están ahí ¿Vale? Sí Vale Pues nada Pues muy bien Perfecto Pasamos al siguiente Siguiente Nos vamos ahora Con el apartado 7 Apartado 7 Vale Vamos con el apartado 7 El apartado 7 Vale El apartado A O sea La letra A Dice la letra A Del 7 Apartado 6 Ya está listo El 7 Dice Indica desde qué momento Del procedimiento Pudo el actuario Notificar El inicio Del procedimiento Sancionador Y se debería haber iniciado Uno o varios procedimientos Sancionadores Venga Que esta sí creo que es fácil A ver Se admiten propuestas ¿Qué habéis puesto por ahí? Venga A ver Ya tenemos por aquí Ya tenemos por aquí Dice Desde que se notifique la liquidación Artículo 209.2 ¿Sí? Vale ¿Qué plazo había? ¿Qué plazo? Bueno es que aquí te dice Dice Indique desde qué momento Bueno Desde qué momento Del procedimiento Pudo el acuerdo De notificar Pudo de acuerdo De notificar El inicio Del procedimiento Sancionador Vale El 209.2 Vale Efectivamente De la notificación Y luego ¿Y si debería haber iniciado Uno o varios Son dos preguntas ¿Vale? ¿Debería haber iniciado Uno o varios procedimientos Sancionadores? Vale A ver ¿Qué tenemos aquí más cosas? Nos comenta Por otro lado A ver A ver A ver Vale Nos comenta también Cristina Dice De que se hubiese notificado La liquidación Efectivamente Artículo 200 209.2 Desde el 22 del 3 22 del 3 del 2013 Hasta el 22 del 6 del 2013 Son tres meses ¿Vale? Efectivamente Son tres meses ¿Vale? ¿Sí? Vale Y luego La segunda cuestión Que nos plantea ahí Ahí Estamos hablando En principio El artículo Efectivamente El 209.2 Nos habla De la ley general tributaria Se puede iniciar Desde la notificación De la liquidación Efectivamente Según el artículo 209.3 ¿Vale? Te habla De Tres Mes ¿Vale? Vale Y nos queda la segunda pregunta Porque hay dos preguntas aquí En una La siguiente pregunta Te dice Y ¿Y si debería haber iniciado Uno o varios procedimientos Sancionadores? ¿Vale? Debería haber iniciado Uno o varios procedimientos Sancionadores ¿Qué creéis? A ver ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué debería haber iniciado? Uno o varios procedimientos Sancionadores Venga A ver Ya tenemos por aquí Una respuesta Ya tenemos por aquí Una respuesta Creo que uno ¿Vale? Efectivamente Siempre acordaros ¿Vale? Que Una acta Una sanción Una acta Una sanción Por lo tanto Aquí tenemos una acta Que era de conformidad parcial Si acordáis ¿Vale? Por lo tanto Le correspondería una sanción Está en el artículo 25 Del reglamento sancionador Una acta Una sanción Por lo tanto Habrá tantos Tantos procedimientos Sancionadores Como acta haya ¿Vale? Si hay dos actas Se ponen dos procedimientos Sancionadores ¿Qué hay un acta? Un procedimiento sancionador Por lo tanto Artículo 25 Del reglamento Sancionador Estamos en el apartado B Artículo 25 Del reglamento sancionador ¿Vale? En nuestro caso En nuestro caso Como tenemos Un acta De conformidad parcial ¿Vale? Se inicia Un solo Procedimiento Sancionador ¿Vale? En el artículo 25 Te dice Que se inician Dos procedimientos Sancionadores Como actas Se hayan Se hayan Se hayan hecho ¿Vale? Por lo tanto Si hay dos actas Se pueden iniciar Dos procedimientos Sancionadores ¿Sí? Artículo 25 Del reglamento Sancionador ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto En este caso Como hay un acta De conformidad parcial Pues solamente Un procedimiento Sancionador Artículo 25 ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí o no? Vale Ya terminamos contestando La pregunta B Y nos queda Del 7 Nos queda La pregunta C Dice la pregunta C ¿Fue correcta La tramitación Por el inspector Jefe ¿Fue correcta La tramitación Que el inspector Jefe Le dio Al procedimiento Sancionador ¿Vale? ¿Qué habéis puesto Por aquí ¿Fue correcto O no fue correcto? Dice ¿Fue correcta La tramitación Que el inspector Jefe Le dio Al procedimiento Sancionador Bueno Aquí en principio Tampoco Creo que tengamos Mucha información No sé exactamente A ver Creo que uno Vale Vale Eh Uy Te ha saltado La B Dice que me ha saltado La B Uy perdón 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 Dice Sabiendo que La regularización Ah es verdad Dice No vamos a la B La B El apartado B De la pregunta 7 Efectivamente Es que el directo Al final Al final Me inspira Dice Sabiendo que la regularización Resulta la operación En la que se acuerde El último En la que el actuario Estimó que había Un conflicto de aplicación En la norma tributaria Fue de 100.000 euros Explica con detalle La inflación Que correspondería Vale Venga ¿Qué habéis puesto En el apartado B? Que me lo he saltado No me da cuenta ¿Vale? Estamos en el apartado B De la pregunta 7 Que este Es que este forma parte Del apartado A Vale Esto no es el apartado B Vale ¿Qué sanción Le correspondería? Ya sabéis Que es una sanción Específica Para el apartado Para el 15 ¿Vale? Que con la reforma Que hubo Se salió nueva Efectivamente ¿Vale? Sería el artículo Sí Patricio también me dice Que el B Perdón Perdón Que me he saltado Al apartado Es que me he emocionado Me he emocionado Perdón Perdón Vale Efectivamente Sería el 206 bis ¿Vale? Efectivamente Se aplicaría la sanción Del 206 bis De la ley general Tributaria ¿Vale? Con la modificación Que hubo Pues se creó Esta sanción Pues para aplicarla En el caso de conflicto En la aplicación De la norma Cuando se da La circunstancia Del artículo 15 Vale Pues ya sí A ver A ver A ver A ver si me he contestado Dice por aquí Artículo 206 bis Muy bien Vale Vale Creo que era grave Dice Dice Cristina Bueno 206 bis Que es lo que nos dice aquí La pregunta En principio Nos decía Sabiendo que la Reconocentra Explique con detalle La información Bueno Sería comentarle Pues algo más Del 206 bis ¿Vale? Pero bueno Que ahí está regulado Está regulado La sanción Que le corresponde Si hay conflicto En la aplicación De la norma ¿Vale? Vale Siguiente El apartado C ¿Fue correcta La tramitación Del inspector jefe Que le dio Al procedimiento Sancionador? Nos vamos al apartado C Estamos en el C ¿Vale? La letra C Del apartado 7 Dice que si fue correcto No sé qué habéis puesto Por ahí ¿Fue correcta La tramitación Que el inspector jefe Le dio al procedimiento Sancionador? ¿Fue correcta o no fue correcta? Sí Bueno En principio Con los datos que tenemos Tampoco Yo que sé Tampoco se puede comentar Mucho más Entendemos que Que está todo correcto Se supone que termina En los 6 meses Que te habla la ley Pero creo que tampoco Tampoco Nos dice mucho más ¿Vale? No será dispuesto En principio ¿Vale? Por los datos que tenemos Como tampoco Nos da mucha información ¿Vale? Entendemos que sí Entendemos Que sí fue correcta ¿Vale? Y que se resolvió Y que se resolvió En el plazo De 6 meses En el plazo De 6 meses ¿Vale? Según el artículo 211 211 La ley general tributaria Os digo porque Tampoco tenemos Mucha más información ¿Vale? En principio Ya sabéis que se supone Que se tiene que iniciar Dentro del plazo De los 3 meses Una vez que se notifica La liquidación Y se tiene que acabar En el plazo De los 6 meses Pero claro Ahí tampoco Nos da esos plazos En principio Entendemos 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 que sí ¿Vale? Que está dentro De esos plazos ¿Vale? Es que tampoco No nos da fechas Para decir Nada en ese aspecto Por lo tanto Entendemos que sí Que es correcto ¿Vale? Si No sé Si habéis puesto Otra cosa por ahí Y no la habéis contestado Pero bueno En principio ¿Vale? Quiero decir Que lo que tenemos Tampoco sabemos mucho más Porque no te da Ni la fecha de terminación Ni nada de eso ¿Vale? Solamente te decía Que se iniciaba Un procedimiento de sancionador ¿Vale? Y luego se va A los recursos Pero No sabemos ¿Vale? En principio Entendemos que sí ¿Vale? ¿Sí? Vale Pues bueno Una vez dicho esto Yo entiendo que sí Que está todo correcto Se inició después Tras la notificación Está cumpliendo los 209 El punto 2 El punto 3 Y ahora la resolución O la terminación Cumple los 211 ¿Vale? Entiendo que está todo correcto Por lo tanto En principio Por los datos que tengo Entiendo que es correcto ¿Vale? Y ya por último Pues nos vamos Al apartado 8 El último Ya con esto Terminado El apartado 8 La letra A Dice el apartado 8 La letra A Dice suponiendo Suponiendo Que el mismo día En el que la sociedad Presenta la reclamación Economía administrativa Presenta también Un recurso de reposición Quiere decir Presenta dos cosas Reclamación Economía administrativa Y recursos de reposición Dice aquí Primer apartado ¿Es correcta la presentación De la reclamación Y recursos del mismo día? Que habéis puesto por aquí ¿Es correcta la presentación De la reclamación Económica administrativa Y el recurso En el mismo día? ¿Es correcto o no es correcto? Venga Sin miedo Estamos terminando Sin miedo ¿Alguien se atreve? ¿Es correcta o no es correcta? Vale Nos dice aquí Dice Según el artículo 222 Efectivamente El recurso tiene carácter previo Artículo 222 De la ley general tributaria ¿Vale? Efectivamente ¿Vale? Se supone que en principio Los dos a la vez No se pueden presentar ¿Vale? El primero Se puede presentar O primero uno Y luego el otro Pero no se puede presentar Si presenta reclamación Economía administrativa No se puede presentar Pues reposición ¿Vale? Sí Por lo tanto No Ya que el recurso de reposición Debe interponerse Con carácter previo Artículo 222.2 Y además Si en el plazo para recurrir Se interpone ambos Se tramitará El presentado en primer lugar Y será inadmisible Segundo Efectivamente ¿Vale? Se supone que en este caso ¿Vale? No es correcto No Bueno La pregunta nos decía Decía ¿Es correcta la presentación De la reclamación? No es correcta ¿Vale? No es correcta ¿Vale? En principio Por el artículo 222.2 De la ley general tributaria ¿Vale? La reposición Es previa Es Previa A la reclamación Económica administrativa Quiere decir Si primero pone reposición Luego Reclamación administrativa Pero si pone reclamación Económica administrativa Después no se puede poner reposición ¿Vale? Y también Como he estado Cristina Efectivamente Se admite Se admite El primer Recurso ¿Vale? El primero Y el segundo Se inadmite Y el segundo Se inadmite Quiere decir Que el primero Que se haya puesto Si se pone reposición El otro Se supone Que se da Se produce Inadmisión Del recurso Y si se pone Reclamación administrativa El otro Evidentemente Se inadmite ¿Vale? Si Bueno Creo que lo he enfocado Nos vamos Con el apartado B Está claro Apartado B Dice el apartado B ¿Qué plazo existe Para la presentación De la reclamación Económica administrativa? Venga Sin miedo Este sí lo tenéis que saber ¿Qué plazo existe Para la interposición De la reclamación Económica administrativa? ¿En qué artículo He puesto esto? ¿Qué plazo existe? ¿Qué plazo? Venga Sin miedo Para interponer La reclamación Económica administrativa Bueno Aquí lo tenéis Efectivamente Dice Mercedes El 235 De la ley general tributaria Un mes ¿Vale? Entiendo que un mes A partir del día siguiente A la notificación Del acto Impugnado ¿No? ¿Sí? Vale Un mes Efectivamente ¿Vale? Vale Dice también Patricia Un mes Desde el día siguiente A la notificación Del acto ¿Vale? Muy bien Y también Nos comenta El plazo de un mes Según el artículo 235 Efectivamente ¿Vale? El artículo 235 Punto 1 De la ley general tributaria Se supone que es Un mes A partir Del día siguiente A partir del día siguiente ¿Vale? A la notificación Del acto Impugnado A la notificación Del Acto Impugnado ¿Vale? Por lo tanto Un mes 235.1 Un mes A partir del día siguiente A la notificación Del acto Impugnado ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí, no? Bueno, ya nos quedaría la última Ya con esto Terminamos La última sería el apartado C Dice ¿Qué puede hacer el órgano de inspección Si al recibir el escrito de reclamación Con las alegaciones Considera que debe estimarse Las pretensiones de la sociedad? A ver ¿Qué habéis puesto por aquí? ¿Qué habéis puesto por aquí? Vale Pues ya tenemos por ahí una respuesta A ver lo que nos dicen por aquí Dice por aquí A ver, a ver Dice anular el acto Artículo 235.3 Efectivamente, ¿vale? Si os veis el 235.3 Bueno, anular Total o parcialmente Dice aquí El 235 El punto 3 Dice Aquí en el párrafo segundo ¿Vale? Aquí lo tenéis En el plazo El 235.3 El párrafo segundo dice No obstante Cuando el escrito de interposición Incluyese alegaciones El órgano administrativo Que dictó el acto Podrá anular Total o parcialmente Anular total o parcialmente El acto impugnado Antes de la remisión Del expediente del tribunal Dentro del plazo señalado En el párrafo anterior Siempre que no se hubiera presentado Previamente recursos de reposición No, en este caso Se remitirá al tribunal El nuevo acto Dictado junto con el escrito de interposición Por lo tanto Según el artículo 235.3 ¿Vale? El órgano administrativo Que dictó el acto Podrá anular total o parcialmente ¿Vale? Por lo tanto Según el artículo 235.3 De la ley general tributaria ¿Vale? Se puede anular Total o parcialmente ¿Vale? Sería ponerle el párrafo ese El 235.3 El segundo párrafo ¿Vale? El que hemos leído anteriormente Sería pues comentarle el párrafo este de aquí ¿Vale? ¿Sí? El 235.3 ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale Pues nada Pues nada Pues muy bien Perfecto Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Para la semana que viene Más y mejor El viernes ¿Vale? Os enviaré Otro tipo test Bueno Os voy a enviar dos Uno general Y otro de De los temas esos Para que tengáis más Para que practiquéis más ¿Vale? Ya que se acerca el examen Pues cuando más practiquéis Más sepáis Mucho mejor ¿Vale? Hay que pasar el tipo test Y luego sacarse El práctico Y sacarse las posiciones Bueno Pues nada Que os cuidéis Que nos vemos Bueno Nos vemos Aquí Online ¿Vale? La semana que viene El viernes Os enviaré Otro examen ¿Vale? Pues nada A cuidarse Mucho ánimo Y a estudiar Nos vemos Chao Bye bye